Vamos a ver la cascada del diablo. Uy, qué miedo. Estoy bajando a ver la cascada del diablo o garganta del diablo. Aquí muy específico todo. Vaya pedazo de pedrolos que hay ahí. Mira qué belleza. Pues han hecho una bajadita bastante estupenda. A ver. No la veo. Sí, sí, sí. Mírala. Está ahí. Ahora está detrás del árbol. ¡Ay, ya lo veo! Sí, sí, ya lo veo. Es que las nutrientes tienen que estar donde hay agua muy limpia. ¡Ah, sí! Está ahí entre las ramas. Me ha costado un montón verla. No sé hasta dónde le permitirán a uno bajar, pero de momento, mira, hay unos escalones aquí. Y, bueno, hay bajada por aquí y por acá. No sé esta a dónde irá. Y la otra también. Pues mira, yo voy a coger por esta. Y que sea lo que Dios quiera. Voy a ir en busca de la nutria. Dicen que en la vida no hay nada perfecto. Se han equivocado porque nunca han visto este bosque tan perfecto. Perfecto. Mira qué maravilla. Estoy fascinada. Voy a seguir viendo porque esto, esto promete. Y de repente aquí se están terminando todas las escaleras. Y lo que tenemos ahí es un río bastante bravo. Yo me figuro que aquí, si miramos una nutria, seguro que hay muchísimas más. Mi marido, para que no me caiga, me va cogiendo del pantalón. Como si fuera una niña pequeña. ¡Yo estoy buscando una serpiente! Conste, 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 que yo estoy buscando una serpiente. Madre mía, qué cosa más bonita. Quiero enseñárselos bien. Escucha el ruido de esta agua. Villanueva, Villanueva de la Vera. Si tú quieres ver cosas tan bonitas, en turismo rural, en Villanueva de la Vera, es espectacular. Mi marido estuvo aquí cuando era un niño de unos 6, 7 años. Y ha querido sorprenderme, trayéndome a este lugar. Y de verdad que me ha sorprendido, por toda la belleza. ¡Mira un sapito! ¿Sapito, ranita? Yo qué sé. Una rana, dice mi marido que es. ¡Mira qué guapa! Ni siquiera se va. ¡Ah, es verdad! Ahí tiene huevitos de ranita, sapito. ¡Mira qué guapa! ¡Mira! Si sigo mirando, seguro que voy a mirar mucho más cosas. Por ahí estoy mirando unos insectos que están encima del agua. ¡Qué bonitos! Es un día muy espectacular. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy ha amanecido todo nublado. Todo nublado. A lo mejor hasta me cae un aguacero. Está todo que no hace mucho calor. Sin embargo, ayer ha sido un calor tremendo. ¡Mira! Aquí está mi marido. Gracias, mi amor. Les doy las gracias porque si no fuera por él, no hubiera vivido todo esto. Toda esta maravilla. Es que estamos en un sitio espectacular. De hecho, se escucha el agua fuerte caiendo entre las rocas porque es increíble de bonita. ¡Me encanta! Igual es que me va a preguntar su cliente porque me apetece verla. ¿Por qué? ¡Ah, yo qué sé! ¡Qué maravilla! Hemos ido bajando, bajando, bajando. Ahora estamos en medio del río. Que si ahora mismo caece una buena lluvia, bajaría por ahí una tromba de agua. Que no sé yo lo que pasaría con nosotros, ¿eh? Estamos en una zona bastante peligrosa para los dos. ¡Maravilloso! Mira, esto es increíble. Este río está espectacular. Mira, mira toda la cantidad de agua que hay aquí y todo lo que cae, solo puedo gritar. ¡Ah, qué bello! ¡Esto es la belleza! La Cascada del Diablo o el Hualtacaminos. Hualtaminos. Hualtaminos. Esto está en la provincia de Cáceres. Y este pueblo es de Villanueva de la Vera. Y esta belleza, escucha cómo ruge, la puedes venir a ver a este pueblo. Es enormemente turístico. Me encantan los cactus o las tunas. Mira, qué maravilla. Este está floreado total. Ese muy grande. Está salvaje aquí metido entre las plantas. ¡Cuántas flores tiene! ¡Qué lindo! Mira la florecita por dentro, cómo es. Preciosa, ¿a que sí? Pues me gusta mucho y tiene una barbaridad de flores. Está así de chulo. Y todo esto así salvaje, muy salvaje. Todo está lleno de cactus, mira. Mira, cuántos cactus. De estos, en México se hacen los nopales. Ah, mira. Este ya tiene más bien un higo chumbero, un higo. Estos se comen. Lo que pasa es que tiene tanto espinita que es mejor comprarlos en el supermercado que ahí ya no tienen espina. Dice mi marido que estas dos lagartijas se están peleando. Pero en realidad yo creo que no se están peleando, sino que están unidas haciendo más lagartijas. Están haciendo muchas lagartijitas. Bueno, qué bien, ¿no? Hay que reproducir en la naturaleza. He seguido subiendo por la cascada del diablo para arriba. Y bueno, el agua sigue siendo increíble de hermosa. Pero estoy viendo aquí como que hay un paso o un puente romano. Voy a echarle una mirada a ver qué tal. Hemos venido sube que sube. Y mira qué maravilla. Este es un puente, un pasadizo. Que claro, actualmente no, vamos, que no se está utilizando. Pero aquí sigue toda el agua. Hay una cantidad de pedruscos. Hemos subido por todo ahí. Caminando, caminando, con mucho cuidadito para no rebalarnos. Dicen que como este año ha llovido poco. Que no hay tantísima agua. Dicen que cuando llueve barbaridad, esto dicen que es increíble. O sea que tenemos que volver cuando haya llovido mucho. Porque tengo ganas de verlo bien salvaje. Estoy muy encantada del gran paseo que estoy dando el día de hoy. Eso sí, hay que tener mucho, mucho cuidado. Dicen que la cabra siempre busca al bosque, al campo. Pues yo soy capricornio, o sea que soy una cabrita. Para ahí que voy. Hemos seguido caminando por todo el río. Y de repente nos hemos encontrado esta casa abandonada. Pero quien la hizo aquí, no sé yo. Porque por aquí pasa esta agua. Y esto pasa con mucha presión. Así es que, bueno, de momento ya no vive nadie. Pero el que vivió en su momento, no creo yo que se le haya pasado bien cuando ha llovido mucho. Estoy viendo la casa por todos lados. Y por aquí está la puerta. Voy a ir a echar una mirada. A ver cómo es. Por ahí está mi marido. Voy a echar una miradita. A ver cómo es. Mira. Esto es impresionante. No se puede entrar porque hay una reja. Por tanto, aquí no puedo entrar. Pero mi teléfono sí puede entrar. Mira la casa que se había construido. No sé quién. Pero esta casa es... Es claro. Al ser de piedra, estas cosas son eternas. Es que las casas de piedra le dan uno para morirse y revivir 50 veces. Y la casa sigue ahí. Madre mía. Cuando buscas cosas eternas, pues son justo casas así como estas. Son eternas. Porque se le habrá caído el techo. Porque es de madera. Pero el resto está ahí intacto. Intacto total. Y esta es la parte de atrás de la casa. Y aquí al lado está el pedazo de río este. Que es no sé qué del diablo. Garganta del diablo creo que es. O sea, su nombre lo tiene. Por algo será. Y luego vamos por la parte de atrás. Mira pa... Pedazo de casa. Creo que por aquí estoy viendo una entrada. Vamos a verla. Con cuidado para no irme a torcer un pie. Estoy impresionada con todo esto. Madre, qué miedo. Madre, qué miedo. Dios. ¿Qué es esto? Un túnel. Pero este túnel, ¿a dónde te lleva? ¿A dónde te lleva este túnel? Dios mío. Qué pánico. Hay una ventana por acá. Y todo esto. Pero esta casa... Es que no sé qué era. Dios mío. Es que me da miedo. Tiene esta entrada. Este túnel ahí. Que no se vea. Al profundo no se ve nada. O sea, tampoco voy a entrar. Mamá mía. Y luego tiene aquí otra ventana. Con cerrojos. Ventana. Sí, es una ventana. Y pues abandonada. Total. Voy a ver por el otro lado. A ver qué más encuentro. Estoy curioseando. Y entre curiosidades, mira lo que veo. Hay una bicicleta antigua. Bueno, si ya tenían bicicleta. Pues esto también es moderno. Porque, a ver, la bicicleta es antiguo, pero no tanto. Y esta no parece tan vieja. Plan investigación. Pues he seguido mirando aquí por el otro lado. Y sigo viendo. Bueno, de momento dicen que esta casa la venden. Está a la venta. Así es que alguien está interesado en comprarla. Pues mira, tiene muchísima piedra aquí por fuera. Que estas piedras. Esto es dinero. Porque esto te ayuda a construir más cosas. Con todas estas piedras. Te puedes hacer otra casa. O un cacho muro. Que pa' que te cuento. Y luego, pues, como claro. Lleva tantos años abandonada. Tiene muchos helechos. Digamos que la naturaleza ha cobrado. Ha dicho. Bueno, nadie vive aquí. Pues aquí voy a vivir yo. Y tiene unas rejas actuales. Pero detrás se ve una puerta antigua. Muy antigua. Que, bueno, bonita tampoco es la puerta. Mira qué color. Qué belleza. Qué bonito. ¿Estás tomando el sol? ¿Necesitas una limonada? Uy, tan guapo. Y ahí con el ruidito del agua. Bueno, esto está maravilloso. Para disfrutar aquí en, como era, la boca del diablo, la cascada del diablo, la garganta del diablo. Una cosa endiablada. Mira qué belleza. Está ahí que no me muevo para que no se vaya. Mira qué bonito es. Antes he grabado, creo que era una hembra. Y este debe ser el machito. Es precioso. Y no me tiene miedo. Porque está viendo qué es lo que estoy haciendo. Cariño mío. Adiós. Momento de comer. Y para esto necesitamos, pues, una buena cerveza fresquita. Un cacho de ensalada. Pancito sabrosote. Una deliciosa carne acompañada de cebollita. A mí me gusta la cebolla. Así que, pues, acompañada con cebolla. Aquí no hay vampiro que valga. Me gusta la cebolla. ¡Veja!